Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Tus amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos, al final, terminaron para otros laureles y furros, y dejaron a mis amigos para allá. Los bailes, de los que sobran, nadie nos va a echar de más, y nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. Hey, conozco unos cuentos, bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno. De los prometidos, en los doce juegos, a otros le enseñaron, secretos que atinó, a otros dieron de verdad, esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, y para qué, para terminar bailando y paseando. Un salpienes, de los que sobran, nadie nos va a echar de más, y nadie nos va a echar de más, y nadie nos quiso ayudar de verdad. La, 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 la La, 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 la